Antes de compartir un documento, se recomienda ejecutar el comprobador de accesibilidad para asegurarse de que el contenido sea fácil de leer y editar para personas de todas las capacidades. El comprobador de accesibilidad de Word inspecciona el documento para verificar si hay problemas que impiden que las personas con discapacidades puedan leerlo fácilmente. Para realizar la comprobación de accesibilidad en Word debemos seguir los siguientes pasos. Primero acceder a archivo, luego a información, clic al botón comprobar si hay problemas de la lista desplegable, seleccionar y hacer clic en comprobar accesibilidad. El panel del comprobador de accesibilidad aparece a la derecha con una lista de todo lo que hay en el documento que podría ser al documento menos accesible. Cualquier problema de accesibilidad que el comprobador encuentre en el documento aparece en el panel como podemos visualizar. Algunos de los problemas más comunes incluyen falta de textos alternativos. Todos los objetos en los documentos deben incluir una descripción del texto alternativo para que las personas que usen un lector de documentos puedan tener una idea de lo que representan los objetos. También pueden presentar problemas de encabezados de columna de tabla. Las tablas de datos deben tener una fila de encabezado para proporcionar una estructura contextual que facilite la navegación. Uso de estilos. En los archivos que contienen más de 1200 palabras, el uso de estilos hace posible que un lector de documentos transmita la estructura del documento de forma coherente. El comprobador de accesibilidad comprueba el archivo mediante un conjunto de reglas que identifican posibles problemas para los usuarios con discapacidades. Según la gravedad del problema, el comprobador de accesibilidad clasifica cada problema como un error, advertencia o una sugerencia. Considera error al contenido que hace que el documento sea difícil o imposible de leer y entender para personas con discapacidades. Advertencia, contenido que en la mayoría, aunque no en todos de los casos hace que el documento sea difícil de comprender para personas con discapacidades y sugerencias cuando el contenido que las personas con discapacidades pueden comprender pero que podría presentarse de otra manera para mejorar la experiencia del usuario. Para cada problema podremos ver en información adicional el motivo y la corrección a dicho problema. Por ejemplo, si hacemos clic a problemas o advertencias, en este caso de contraste de textos difícil de leer, podremos desplegar todas las advertencias que nos muestra y al lado de cada una de ellas encontraremos una flechita. Si hacemos clic sobre ella podremos apreciar las acciones recomendadas y en la parte inferior nos muestra información adicional. Al hacer clic a la flechita se despliega el motivo de la corrección y también los pasos de la corrección. Podemos hacer clic a la flecha que aparece al lado de propuesta y al hacer clic nos va a salir la lista de acciones recomendadas como el color de fuente o que cambiamos el color de página. Si cambiamos el color de fuente por el automático desaparece esa advertencia porque ya fue corregido. De esta forma nosotros podemos corregir cada sugerencia o error que nos presenta el panel de accesibilidad para corregir el problema. Luego hacer clic en el botón cerrar cuando terminemos de revisar los resultados y se hayan realizado los cambios adecuados. La herramienta de comprobador de compatibilidad también se encuentra en la ficha revisar dentro del grupo o accesibilidad. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Word.